Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que es Salvador. Salva, salva, que viene por mí, me ha tocado, Cristo y el Señor, me ha tocado. Sí, me ha tocado, y ahora sé que es Salvador. Salva, salva, que viene por mí, me ha tocado, Cristo y el Señor. Por eso te canto así. Mi corazón en toda la canción. ¡Aleluya! Mi corazón en toda la canción. ¡Cuál grande es Él! Mi corazón en toda la canción. ¡Aleluya! Mi corazón en toda la canción. ¡Aleluya! 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 Mi corazón en toda la canción. ¡Aleluya! ¡Aleluya!